Bueno, y después de ver esta deliciosísima receta, pa' qué nací si no es para comérmela, vamos a saber de qué forma nosotros podemos utilizar las faldas correctas según nuestro cuerpo. Así que pongan muchísima atención porque según nuestra estatura vamos a escoger qué falda va acorde a nuestro cuerpo y cuál nos va a ayudar a vernos más alta, a crear esa ilusión de hacernos un poquito más chaparritas o de ver que nuestra pierna realmente es una pierna estilizada. Así que vamos a comenzar inmediatamente con las que son talla petite. Estas personas que miden menos de los 1.50 o de los 1.60, a ellos les conviene utilizar una falda arriba de la rodilla en línea A. El corte A hará que tus piernas luzcan más largas y estilizadas. También puedes buscar faldas con el talle a la cintura. Esto te ayudará a alargar aún más tu silueta si eres bajita, pero también te gustan las faldas largas. Muchísima atención, mucho ojo porque esta opción es la que realmente te conviene. La tienes que usar con tajos o con aberturas que sean laterales totalmente para que de esta forma usted pueda fácilmente poder ayudarse como va a enseñar la pierna y de esta forma no se va a ver tan chaparrita. Así que tiene que utilizarlas así con aberturas a los lados de las amantes de las faldas largas. Ahora vamos a ver si usted tiene una estatura promedio de 1.70 o 1.60 y 1.70. Lo tuyo es la falda tipo lápiz. El largo del midi te va a ayudar a crear una silueta de reloj de arena bien favorecedora creando un look más estilizado. Recordemos que el midi es la medida entre el tobillo y la rodilla que es justamente la altura que tenemos que utilizar la falda. Otra opción también es la rodilla corte A en línea que nos va a ayudar a tener aparte de un corte que es clásico te va a dar la proporción perfecta entre la falda y piernas creando un gran balance en tu pierna. Siempre utilizando tacones altos que van a ayudarnos a estilizar aún más nuestra figura. Así que usted que está ahí en casa ponga mucha atención porque esa parte justamente es la que nosotros nos preocupa un poquito al momento de salir a trabajar o de escoger una prenda para el trabajo. Ahora ya aprendimos de qué forma nosotros podemos utilizar nuestras faldas acorde a nuestra estatura. No es que si somos pequeñitas vamos a ponernos a cada faldota larguísima que después nos vemos más pequeñas de lo que somos sino que vamos a crear una ilusión en la vista de las demás personas. Espero que les haya gustado este segmento y que ustedes pongan en práctica todos estos consejos. Nos vemos con Gaby y con Carlos que tienen más para nosotros. ¡Gracias!